Bienvenidos. El código P0138 se registra cuando el sistema de control del motor detecta un voltaje más alto de lo esperado en el circuito del sensor de oxígeno en el banco 1, sensor 2. Este sensor se encuentra después del convertidor catalítico y es responsable de monitorear los niveles de oxígeno en los gases de escape. 9. Síntomas. Algunos de los síntomas comunes asociados con el código P0138 pueden incluir una luz de verificación del motor encendida en el panel de instrumentos, un rendimiento deficiente del motor, una disminución en la eficiencia del combustible y una respuesta más lenta del acelerador. 10. Causas. Existen varias causas posibles para el código P0138. Algunas de las más comunes incluyen un sensor de oxígeno defectuoso o dañado, un circuito de sensor de oxígeno en cortocircuito con voltaje de alimentación, una conexión eléctrica deficiente o suelta en el sensor, problemas en el cableado que afectan el voltaje del sensor o incluso un problema en el módulo de control del motor. 10. Soluciones. Para solucionar el código P0138, se pueden seguir los siguientes pasos. En primer lugar, se recomienda verificar y, si es necesario, reemplazar el sensor de oxígeno defectuoso. Asegúrate de utilizar un sensor compatible con las especificaciones del fabricante. Además, es importante inspeccionar las conexiones eléctricas del sensor de oxígeno para asegurarse de que estén bien conectadas y sin señales de corrosión. Si se encuentran conexiones sueltas o corroídas, deben ser reparadas o reemplazadas según sea necesario. También se debe verificar si hay algún problema en el circuito del sensor de oxígeno, como un cortocircuito con voltaje de alimentación. En caso de encontrar algún problema, se deben realizar las reparaciones o reemplazos necesarios. Gracias por ver este video, no te olvides de dejar un like y un comentario, nos vemos en una próxima ocasión.